Hoy es la primera vez que vengo, pero bueno, supongo que vendré alguna vez más. Pasábamos todos los días por Tabacalera y tampoco sabíamos lo que era. Otra del piso fue la que me dijo a mí de venir aquí y nos gustó un montón. La hornera es bíceme aquí, se narra aquí, la muñe aquí. Con tu, mi mamá, con mi papá. Estamos jugando a esto. Ardenio y castela torrinaez, eta mediadorekin ortig dagona ikasteko. A copiar algo de otros. Pizcaba dago la estera. Muchas veces he ido a la zona de instrumentos. Impresión oso andía, oso mundiada. Todo el mundo súper bien, súper tranquila. Me he que en la saióteko toqueada hola. Bait, eta a fin, bolas que me interesa. También he visto que hay como museo, una especie de museo abajo. El tema de impresoras 3D y así, que me ha parecido ver, que no sé, ahora mismo porque no se utilizaras, pero supongo que aprenderé y tal y no sé. Ir a currir las celdas ahí. Lo que voy a ir a hacer es evolucionando a mejor a otras técnicas que ahora, como es la informática, de no sé. Y yo con esta, con nosotros. O sea, aukera txeko, ahora es la niña que duro, que no es. Hemen daudio lako, usted txenta izkite en goza pilas. Mas que va a prendida, es para disfrutar. Ba, arruin el castera, edotortzen naiz. Baina, ikusi ditutere, oso liburu interesgarriak dituztela. Si aprendes, no creas y no disfrutas, lo mejor es que lo dejes. ¡ really! ¡Suscríbete al canal! Gracias.